Durante muchos años trabajé como periodista analizando lo que ocurría en otros países, algunos de ellos muy lejanos. En general creo que mis análisis fueron acertados, pero ahora me siento incapaz de comprender bien lo que está ocurriendo dentro de nuestra propia convención. Quizás es cierto aquello de que los árboles no dejan ver el bosque. Estoy en medio de todo, sesionando muchas horas al día desde hace ya muchos meses con acceso a toda la información que ustedes se puedan imaginar, conversando con constituyentes de los más variados sectores y regiones del país. Y sin embargo, no puedo ver con claridad lo que nos está ocurriendo. Hasta hace una semana yo pensaba que ninguna norma muy radical o extrema podría ser aprobada simplemente porque no tendrían los dos tercios de los votos, que es una mayoría altísima. Pues me equivoqué absolutamente. La norma que establece que Chile será un estado regional fue aprobada por una enorme mayoría, de 112 votos a favor y solo 34 en contra. Quienes la redactaron en ninguna parte establecieron qué es eso de regional. Pero cuando uno va viendo el artículo, queda claro que se pretende que Chile se transforme en un país con 16 regiones autónomas, cada una de ellas con su propia asamblea legislativa. O sea, con una suerte de cámaras diputadas por región, a lo que se agregan comunas, territorios autónomos y autonomías territoriales indígenas. Según la propuesta, cada región será algo así como un pequeño país, aunque no independiente. Podrá tener sus leyes propias, elaborar su presupuesto y definir sus gastos fiscales. Esto sin duda que es descentralización, pero con mucho respeto, estimo también que es una descentralización muy exagerada, un despropósito y una locura. ¿Por qué? Bueno, porque están proponiendo una peligrosa fragmentación del país y además un aumento de la burocracia y quitando al poder ejecutivo autoridad en políticas de gastos. Esto es muy serio.